En las próximas semanas empezarán a insistir en el llamado voto útil. Ojo, es una trampa. El truco se empieza a construir meses antes con el pago de encuestas a modo en las que un candidato, en este caso Ernesto Gándara, viene de atrás y empieza a crecer, a crecer, acercándose al primer lugar. Te dirán que votar por alguien que no sea el del PRIAN sería un voto desperdiciado porque son los únicos que pueden evitar que Morena llegue a su honor. Es una trampa. No solo porque los datos de las encuestas a modo son falsos. ¿Puede ser útil votar por el PRI? ¿Puede ser útil votar por el PAN, por favor? Vota por quien te dé la gana, pero vota consciente, con la cabeza y el corazón. No votes por quien te quiera engañar. El voto útil es una trampa. Salud.